Entre Riana tu guitarra, Nidal de armónicos sones Tienen seis caminos tensos que llevan quien sabe a dónde Y al alma gaucha se adentran como quien entra entre flores Tocando a pena en el pecho que brota el llanto salor Tocando a pena en el pecho que brota el llanto salor Pondrá en tu tumba de artista silencio de pura noche Soledad de plena pampa, paz de horizonte a horizonte En tu vida son caminos que llevan quien sabe a dónde Como seis rumbos del arte en procura de canciones Como seis rumbos del arte en procura de canciones Por ello se va la música a redomoñar canciones Dulce de tus guaraníes, tibias de encubar amores Esa guitarra entre Riana será en tu tumba de pobre Mañana cuando te vayas, música, en cuerdas de bronce Mañana cuando te vayas, serán seis cuerdas de bronce Sobre tu tumba de artista musicales inscripciones Pero será tu guitarra en el fondo de tu noche Tu eterna noche de artista, nido de paz y de amores Tu eterna noche de artista, nido de paz y de amores Tu eterna noche de artista, nido de paz y de amores